Si has notado en los últimos años el descenso de la venta de prensa escrita. Pues sí, sobre todo al principio. A finales de 2012 y 2013 se notó un poco más. Ahora parece que se mantiene un poco, pero creo que la otra generación ya es un poco más... Pero vamos, al principio sí que se notó bastante además. ¿Y la caída es sostenida desde el principio de los años 2000? Sí, puede ser. Sobre el 2000 lo podáis, cuando se empezó a introducir Internet en los oales, es cuando ha sido más problemático. En este kiosco, que es uno de los de más tránsito, ¿cuáles son los periódicos diarios de más venta? Uno de los deportivos. A los del Marca, por ejemplo, y el Lealdo del Diario de Trevejo. Los tres que más se venden.